Buenas noches, estamos afuera de Palacio Nacional, mi nombre es Rocío Mundo, y bueno, acaba de terminar la conferencia vespertina, que encabeza el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. En esta ocasión nos dio una actualización sobre la enfermedad de COVID en México. Nos habló que hasta este sábado se han registrado 87,512 casos de COVID-19 y 9,779 defunciones. También señaló que de estos casos acumulados, solamente 16,486 permanecen activos y 38,994 casos sospechosos hasta este momento. Agregó también que desde que inició la epidemia en México se han estudiado a 270,992 personas, de las cuales 144,486 obtuvieron resultados negativos. Esto es todo por hoy, mañana los esperamos con un nuevo reporte por Notimex TV. Buenas noches.